Música Me dicen que yo voy a hacer con tanto ritmo La vez que toco dicen que me vuelvo loco Dicen que me prendo, dicen que me aloco La gente dice que ya mi patina y loco Pero que tienes si la canada es feliz Canto brinco y toco al ritmo de mi violín El hermoso no soy, es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que tienes si la canada es feliz Canto brinco y toco al ritmo de mi violín El hermoso no soy, es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Cañada de la cumbia Oaxaca, mes, 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 mes Me dicen que yo voy a hacer con tanto ritmo La vez que toco dicen que me vuelvo loco Dicen que me prendo, dicen que me aloco La gente dice que ya mi patina y loco Pero que tienes si la canada es feliz Canto brinco y toco al ritmo de mi violín El hermoso no soy, es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que tienes si la canada es feliz Canto brinco y toco al ritmo de mi violín El hermoso no soy, es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Este es el ritmo De mi violín Báilete Pero que tienes si la canada es feliz Canto brinco y toco al ritmo de mi violín El hermoso no soy, es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que tienes si la canada es feliz Canto brinco y toco al ritmo de mi violín El hermoso no soy, es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Canto brinco y toco al ritmo de mi violín